Estamos aquí en Oxapampa, Paraíso Natural, estoy con mi brother Lorenzo y con Mateo de Olaya Sound System. Me parece que hay una conexión especial aquí en Oxapampa, un paisaje como estos para hacer música. Sí, la verdad que creo que este esfuerzo que es el Festival Selvámonos está generando una vibra muy especial y un momento de compartir y justamente de disfrutar de la naturaleza. Y bueno, como bien mencionas, esa es una de las principales inspiraciones para nosotros al hacer nuestra música. Creo que ese sentimiento justamente, esa esencia se ve reflejada en este festival. Entonces, me parece que por eso también ha sido esta respuesta tan álgida del público y esta conexión que definitivamente se formó durante la tocada. Olaya, justamente siendo Mateo una banda pensada en costa, ¿tiene algo que ver el nombre con lo que es la banda? ¿O tiene algún motivo en especial? Sí, bueno, el nombre de la banda se debe a que nosotros comenzamos a tocar ahí en el barrio de Chorrillos, ¿no? Que está bañado por la figura de nuestro héroe, José Olaya. Pero también nos identificamos con su figura justamente por lo que tú decías, ¿no? Porque él era un héroe, fue un personaje que quedó en la historia por llevar mensajes de libertad, ¿no? En la época de la opresión, ¿no? En la época de la opresión, cuando queríamos independizarnos de la colonia, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos este proyecto de arranque, aparte de hacer música para hacer gozar a la gente, nos vimos comprometidos con llevar mensajes, ¿no? Mensajes de reflexión, mensajes de conciencia. Exactamente, eso es algo que tenemos presente en nuestros tres discos, es algo que es súper importante para nosotros y por eso la figura de Olaya se prestó perfecto para que sea el nombre de nuestra banda, ¿no? Estar en lugares como este, ¿qué tal? ¿Ya habían estado en Oxapapa ustedes? Bueno, sí, yo había tenido la suerte de haber venido al Festival Selvámonos en ocasiones anteriores y siempre ha sido muy hermoso, ¿no? Y como dices, este lugar es un lugar justamente para que se abran los corazones a la música y al compartir, ¿no? No, en realidad es primera vez que estoy en este mágico lugar, obviamente teníamos muchas ganas de venir, yo en lo personal y también para la banda, siempre había sido un deseo grande, ¿no? Ser parte de este festival que es un hito, ¿no? En la música peruana y que la verdad nos ha generado una enorme felicidad de estar acá y por supuesto en este marco imponente y hermoso como es La Ceja de Selva y Oxapampa, ¿no? No hay gente, no hay amigos, no hay músicos, no hay... A quien yo le había preguntado sobre Oxapampa que no me había dicho, tienes que ir. Desaparecer, desaparecer, desaparecer...